Bueno amigos, ahora sí, después de las dos entradas, bastante medio pelo. Tengo que decir que el tema de realización, creo que es, estuvo bastante pobre, amigo. El trabajo que hicieron en cuanto a las entradas, o sea, el show de los artistas, problemas con micrófono, problemas de audio, de sonido. Hay hasta las mismas tomas de las cámaras, o sea, tomaban gente en un momento re random. Como acá tenemos a los dos, que siguen cantando, se querían quedar cantando hasta mañana. Y arrancamos nomás. Tenemos main event, última pelea, siento que me bajó el hype un poco, me duele el cerebro literal. Reaccionamos a todas las peleas, si las quieren ir a ver. Están todas las peleas en mi canal. Sobre todo la de Millo y Villelao. Creo que es el video que más dura. Y ahora sí, creo que no tenemos audio. Ah, sí. De organización. ¿Están con la hora muy justa, por favor? ¿Están con la hora justa? Que nos deje tres minutos más a la policía, por favor. Tres minutos más, porque queda el último combate. Pero en Reven, vamos que el tiempo es muy justo. Por eso es una presentación rara, tú no entendías nada. Lo estaba preguntando, nadie me respondía. Sí, la nada arrancó. ¿Vamos a quinta marcha o nos echan del estadio? Aceleraron con todo. Dijeron, muchachos, tenemos que cerrar. Bueno, salgan. Salí, Coscu, salí. Clave, salí, con queda. Era hoyo lo de Coscu, ¿eh? Bueno. A los golpes de una. Ahí va. Muy bien, muy bien, muchachos. Huevo, huevo, huevo. Huevo, es incomodísima. Uy, cómo pega Germán, ¿eh? Se lo ve muy confiado a Germán, ¿eh? Levanta la guardia, levanta la guardia, el salí. Germán va con todo. Germán va con rabla. Coscu que se pintó. Uy, Germán y tal y tal. Uy, Germán y tal y tal. Germán a Chile. ¡Uh! Uy, se viene con Teo. No, no, Germán, no, está reivindicado. Es igual a... Me vas a acordar de lo de virus y momo. Pero además con mucha presión y encima... Recordemos que Germán es diestro. Se golpeaba el mismo como damos una palma. Sí, sí, tío. Yo creo que está diciendo a Coscu reacciona, tío. No, no. Porque ahora mismo Coscu no está respondiendo. Necesitas sacar golpes también. Está full shockeado. Necesita responder Germán. Sí, sí, está muy shockeado, amigo. No puede ni abrazarlo, amigo. No, no, el casco es una mierda. La primera pelea, el casco es una mierda. Está subido para arriba. Pasa que también... Germán salió con todo a ganar, ¿eh? Y Coscu... Es que ya lo perdió desde la previa, para mí. Está solamente recibiendo. Ahí está, ahí va. Levante la guardia. Coscu, mira el contraataque. Rebe después de hacer el brazo. Coscu está yendo a la guerra. Está viendo que pierde el combate, así que está yendo con todo. Sí, sí, tiene que ir. Es increíble, pero... Es una mierda. Coscu, mira. Sobre todo porque tiene la mandíbula, ¿no? Que se le pone a la altura de los ojos y no ve. Me la ha cruzado a la derecha que casi lo pone a dormir ahora, ¿eh? Coscu está respondiendo. A Germán no sé qué le pasó así. De repente se emborrachó. Pero, ¿por qué? Los dos. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡No perdía! ¡No perdía a Goku! ¡Oh! Se quiere sacar el casco a la mierda. ¡No, no, 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 no! Parecía que lo perdía. ¡No, pero escucha a Goku! ¡Coscu, cómo ha contraatacado Diososo de vida! ¡Bien Martín, hijo de puta! ¡No, pero totalmente! ¡Si estaba al borde del KO, él! ¡Estaba al borde del KO, Coscu! ¡No, no, no, no! ¡Y tira a Germán! ¡Víame qué es esto! ¡Estoy flipando, Ibai! ¡Estoy flipando! ¡No, amigo! ¡Escustada contra las cuerdas! ¡Ha sacado! ¡Cagar la anterior! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo tiene prácticamente al borde del sueño del sueño! ¡Terrible la derecha! ¡Uy! Pensé que lo tira de vuelta. Esto es una locura de la herida, pero cuidado, cuidado, porque con un cruce de estos es que hace con una campana! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? ¿Qué se metió? ¿Ha subido alguien al ring? ¿Cómo que se subida alguien al ring? ¿Cómo que se subida alguien al ring de... 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 por favor, a la esquina de Coscu también que esté tranquilo? ¡No, no, pero se había terminado! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Se ha terminado! ¿Qué está pasando? ¡Se ha terminado! ¡Salvador le pide... le pide que alguien se tranquilice en la esquina! ¡Alguien estaba subido al ring! ¿Qué está pasando? ¡No, amigo! ¡Qué locura! ¡El repunte de Coscu, boludo! ¡Es un momento en el que Germán no estaba andando de una manera correcta! ¡Sí! ¡Parecía borracho de golpe! ¡Habrá sido un mal golpe! ¡Sí! ¡Uy! ¡Hizo tres golpes! ¡Fue impresionante, amigo! ¡Que Coscu tiene una fuerza! ¡Uy! ¡No, amigo! ¡No me pongan la vuelta de ese video! Es que mucho gimnasio de algo iba a servir No es muy bueno boxeando, pero... Tiene una mano poderosa Y Germán está mejor de boxeo, creo yo ¡Para fuera, Germán! ¡Qué lástima! Lo veía distinto de la pelea ¡Bueno, bueno! ¡Momo fuera! ¡Está como loco! ¡Fijalo que le pegue! ¡Ahí está! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No sé si se peguen! O sea, yo quiero que siga la pelea piola ¡Es que se están dando unas hostias! ¡Pero, pero unas hostias de verdad! ¡No lo puedo creer! ¡Es que son dos personas de 80 kilos! ¡Hablábamos mucho del misio chelao! ¡Se me había ido el hype! ¡Buena, buena, buena! ¡Levante, levante la guardia! ¡Levante la guardia! ¡Se puede caer! ¡No va para El Salvador! ¡Se cae una vez más y lo gana! ¡No cae un técnico! ¡Le hace otro conteo! ¡Le está haciendo otro conteo! ¡Pero está al borde prácticamente de la inferioridad! ¡Yo creo que si incluso la pelea... ¡Uh, uh! Estaban todos con Germán! Yo creo que... Yo creo que Marto... ...sabe que lo puede ganar, ¿eh? ...se cae todo el rato... ...Salvador puede dar la victoria... ¡Totalmente, totalmente! Aparte tiene los brazos largos... ...tirando prácticamente... ...y están tirando de corazón los dos... ...no se escude ningún... ...y cualquier golpe un poco... Germán, tiene que tener el corazón... Germán, cuidado, cuidado... Germán, vamos a... ¡Listo, listo! ¡Ganó, lo ganó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Está fuera! ¡Sí, la regresa! ¡Ah! ¡Está fuera, Germán! ¡Reven! ¡Había acabado completamente mareado! ¡No respondió ante los golpes! ¡Lo van a matar sus colegas! ¡Se iba a volver a caer al suelo! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡La siguiente última pelea! ¡Por caos! ¡Qué locura! ¡Se lo lleva a Coscu! ¡O incluso Jaime! ¡Te diría que incluso por caos, Jaime! ¡Porque se iba a caer a la habitación de dormir! ¡Qué locura de pelea, boludo! ¡Qué bien que la remontó! ¡Ahí es cuando los golpes ya son peligrosos! ¡Y para eso se ha inventado el caos técnico la inferioridad! ¡Ahora yo creo que sí sobre... ¡La venganza de Momo! ¡Hay que ver, Jaime! ¿Cómo estaban los últimos golpes, Germán? Porque estaba completamente ido. ¡Estaba mirando! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahora hay que tener calma, eh! Estaba mirando el tendido, Germán, y estaba completamente roto. Estaba a punto de volver a caerse al suelo. Los primeros segundos han sido completamente de Germán, pero Coscu ha aguantado y ha sacado esos tres golpes consecutivos. A ver, no me puedo creer... El primer round... Brunenguer ahí tratando de bajar. No me puedo creer lo del primer round, porque parecía que se lo llevaba Germán ya desde... Sin que termine el round. Y de la nada remontó. Habrá metido un golpe que no lo vio nadie, Coscu. Y... Ya ahí ya se le habrá nublado en la mente. Y qué felicidad, qué alivio para Martín, que tenía una tensión terrible. Tenía todo por perder, literal. Y... Y se levantó en el medio de la pelea. Qué locura. Y esto hubiese pasado, y peor, creo. Consolado. No, no, la sonrisa de Coscu no tiene sentido. Pero hay un... Abraza a la madre. Hay un ganador de esta pelea. Abrazo, Salvador. ¿Quién es el ganador de esta pelea, Salvador? El ganador... El ganador... El ganador de esta última pelea, Salvador, es... Qué lindo, guacho. El argentino Martín Pérez y Salvo Coscu se lleva la última pelea de esta velada del año 3. Reven, qué pedazo de espectáculo. Un día completamente histórico, un día completamente inolvidable. Yo súper agradezco... La venganza de Momo, guacho. Qué bien, boludo. Encima... No, 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 no. Estoy... Sí, sí, estoy flasheando, boludo. Estoy flasheando. Así es el boxeo. Es que, amigo, ese es el boxeo. Es una mano que te descoloca y ya está. Y te cambia la pelea totalmente. Compartir esto con vosotros. Muy bueno el main event. Sí. Es verdad que... Millo y Salvo, capaz que hubiesen dado... Una pelea, pero... Increíble, pero... Literalmente, no podría haber terminado mejor. Se terminó... Dando vueltas. Se terminó cambiando de nuevo. Porque era el main event. No era tan importante como una pelea de por medio. Quedan la de Salvo y Millo. Y se volvió a dar vuelta. Y quedó... El main event por encima de todo. Y la reverse. En el segundo escenario. Qué atrevido. Se están yendo toda la mierda. Ni hablar Martín. Nada bueno. Después de dar un stream o algo. Dará su punto de vista. Una locura. Un shoutout. Para Martín. Un shoutout. Para Germán. Porque la verdad que... Lo estaba haciendo bien. Lo que pudo demostrar, demostró bien. Así que... Muy bueno. ¡Vamos, Ñue!